¿Qué pasaría si en lugar de elegir a congresistas y a un presidente, elegimos a una empresa privada para que se encargue de gobernar al país? Hace un tiempo, Alfredo Bullard coqueteó con la idea de privatizar a la figura del presidente y del Congreso. Voy a retomar ese coqueteo. Quizá en el futuro, si se afinan algunos puntos, esto se convierte en iniciativa constitucional. Las empresas son más eficientes que el Estado en la provisión de bienes y servicios. Lo mismo en la prestación de servicios públicos. Porque cuando el Estado se encargaba de proveer los servicios de luz y telefonía, todo era un desastre. Entonces, si las empresas privadas son más eficientes, ¿por qué no confiarles también el diseño de la regulación y la administración del país? Si privatizamos al Congreso y al presidente, ¿una empresa gobernaría mejor o peor que los políticos? Ya me imagino los comentarios de los que no terminaron de ver el video y salieron entre indignados y hasta algo asustados con esta idea. Se van a adueñar del país, nos van a hacer sus esclavos, esos neoliberales van a abusar del pueblo. Entiendo que haya algo de temor por esta idea. La libertad suele asustar a la gente. Muchos se creen rebeldes, que son antisistemas, pero en el fondo no son más que unos estatistas. Reniegan del Estado, pero a diferencia de los liberales, en vez de exigir más libertad, exigen más Estado. O sea, les gusta vivir como dominados. Y es que los socialistas no tienen pensamiento crítico, se comportan como ganado. Y como dicen, el ganado sigue a quien le ofrece más pasto para comer. Aunque en los hechos solo sea promesa de pasto, porque en los países socialistas la gente pasa hambre. Veamos en qué consiste esto de privatizar al gobierno. Donde se trasladan las funciones del Congreso y el Presidente a una empresa privada que se va a encargar de diseñar la regulación y hacerla cumplir. Con la privatización quedan derogadas las elecciones de congresistas y Presidente. En lugar de eso, elegiremos a la empresa que va a gobernar el país. ¿Cómo así sería esta elección? Mediante una licitación. En la licitación se pueden establecer metas específicas que la empresa deberá cumplir. Como podrían ser que en un plazo de 5 años se consiga lo siguiente. Aumentar a un 99% la alfabetización. Reducir la pobreza un 30%. Disminuir la desnutrición en un 40%. Mantener la inflación de la moneda en un 0.5%. Pueden ser las metas que nosotros decidamos. En contraprestación, la empresa que consiga estos objetivos recibirá 500 millones. Que es muchísimo menos de lo que desperdiciamos con los políticos que en producción te dejan muy poco. Que incluso en algunas ocasiones dejan al país peor de lo que lo encuentran. La ventaja de este modelo sería la condición de que la empresa solo va a cobrar si es que al final del contrato una consultora independiente verifica que la empresa efectivamente ha cumplido con las metas establecidas. Hasta eso el pago queda depositado en un fondo independiente que solo podrá ser transferido cuando se verifique el cumplimiento de las prestaciones. Que bacán pues, pago por resultados. Si la empresa cumple con los objetivos, cobra. Si no cumple, no cobra. Entonces, como una empresa no trabaja pérdida, tiene los incentivos para realizar un análisis honesto de nuestra problemática. Tiene que identificar los problemas y plantear soluciones para cumplir con las metas. Lo tienen que hacer de todas maneras, porque si no, no cobran. Con eso eliminas el incentivo a mentir. ¿De qué les serviría mentir? De nada, porque perderían dinero. Porque si prometen mucho y no cumplen, no van a cobrar. Con eso de un porrazo eliminamos a todos esos congresistas vendehumo populistas que te prometen de todo a cambio de tu voto. El incentivo de un político es hacer promesas vacías. Porque como el político sabe que la mayoría de la gente es ignorante, cuando acabe su mandato le pueden dosar la responsabilidad a alguien más. Eso más o menos resume la historia de nuestro país, o de todas las repúblicas democráticas que existen en nuestro planeta. ¿Ustedes han escuchado alguna vez a un político admitir errores y disculparse? Casi ningún político asume responsabilidad por su trabajo. Que es lo usual, que nunca es su culpa, que la responsabilidad es de otro. Que yo quise pero el otro no quiso, todo se pasa en la pelota porque es el Estado. Como el Estado es de todos, la responsabilidad es de nadie. Con la empresa no pasa eso. Si una empresa busca ganar dinero sosteniblemente en el tiempo, tiene que satisfacer a sus consumidores. Vender bienes de calidad a menor precio, porque si no el consumidor va y le compra la competencia. Por eso el mercado siempre es la mejor opción. ¿El mercado es perfecto? No, pero es mejor a cualquier alternativa existente. Si privatizamos al gobierno, la empresa va a tener que realizar todas las acciones necesarias para cumplir con los objetivos planteados. Porque si no, simplemente no va a cobrar dinero. A diferencia de los políticos, la empresa sí tiene los incentivos para reducir la pobreza, aumentar la alfabetización o cualquiera sea el objetivo que le encarguemos. Entonces, ahí recién vamos a tener un trabajo responsable. El político, si no cumple, ¿cobra o no cobra? Claro que cobra, y eso sin contar lo que saca por corrupción. Por el contrario, si se privatizara el gobierno, la empresa solo cobraría si es que cumple con los objetivos. ¿Que el Perú o cualquier país del mundo salga adelante es difícil? No, no lo es. El socialismo y el estatismo son una traba para el progreso. Bueno, ya hablamos sobre el congreso, ¿y quién haría las veces de un presidente? La misma empresa podría designar un gerente que se encargaría de administrar y ejecutar la regulación diseñada por la empresa. Y es que el presidente no es más que un administrador. Otra cosa es que a los que les gusta vivir como vasallos, busquen la figura de un rey en un presidente. Buscan un amo al cual obedecer. En el gobierno, usualmente se alterna entre socialista corrupto y mercantilista corrupto. ¿Los liberales? Nada, somos muy pocos. La mayoría de las personas tienen miedo a su libertad y se asusta con las propuestas liberales. Sin embargo, fueron los liberales los que trajeron también innovación en la política. Pero luego se metieron todos los corruptos y los socialistas y se apoderaron de la política. En este canal se promueven ideas liberales. Suscríbete al canal y hagamos que la comunidad liberal en el Perú crezca. Hay que ser valientes y promover el cambio. Eso les digo para que estén convencidos con la idea de privatizar al congreso y al presidente, no. Pero siempre es bueno cuestionar el modelo buscando implementar más libertad. Tenemos que encontrar la manera de vivir en armonía dentro de una sociedad libre. Personalmente aún tengo dudas con esta idea de privatizar al gobierno. La propuesta resulta muy atractiva y es razonable. Pero aún tengo cuestionamientos sobre quién elegiría la empresa y quién la supervisaría. Podría ser que se elija una junta de supervisión así como elegimos los congresistas. Se elegiría a estos supervisores que solo harían eso. Supervisar que la empresa esté cumpliendo con el contrato celebrado. Y si hay incumplimiento, se acude a un arbitraje internacional. Como les dije, este modelo es muy atractivo pero aún quedan puntos por afinar. Para eso sirve el debate. Para profundizar en la idea o quizá para descartarla. Pero aún con lo que se pudiera decidir, ideas como estas sirven para replantearnos sobre la utilidad que tienen el congreso y el presidente en nuestras vidas. ¿Necesitamos que el cargo de congresista sea a tiempo completo? ¿Es necesario que se reúnan a diario? ¿Para qué? ¿Eso acaso no genera un incentivo perverso para que promulguen leyes a por mayor solo por figurar? Eso es muy peligroso porque una ley no es solo una opinión. Una vez que una ley se aprueba y entre en vigencia, tenemos que cumplirla todos. Y ahí está lo peligroso. Si una ley es irrazonable, nos puede arrastrar al desastre. Como pasó en Venezuela. Si no hubieran congresistas y presidente tal como los conocemos, nuestro estilo de vida empeoraría o mejoraría? En tu día a día, ¿cuánto crees que te afectaría? ¿Que tengamos menos congresistas? ¿Que no tengamos un presidente? ¿Piensas que sin nuestros políticos estarías más pobre? ¿Que sin los políticos no podrías pagar tu comida, tu vestimenta, tus servicios? Cuéntame lo que piensas en la caja de comentarios. Personalmente considero que los mejores resultados los obtenemos cuando confiamos en la libertad. De hecho, la historia ha demostrado que cada vez que la humanidad ha confiado en la libertad, le ha ido mejor. No permitan que la ignorancia socialista se expanda más en la sociedad. Gracias por ver este video. Nos vemos luego.